hola qué tal amigos aquí les tengo este nuevo vídeo donde les quiero mostrar desde donde estoy alimentando un tinaco y desde donde al mismo tiempo alimente la bomba esta es la toma de pvc donde no existe un medidor es una tarifa fija la que paga y aquí tuve que colocar dos codos de 45 grados de media pulgada de pvc y me lo traje pegado a la pared aquí tuve que ranurar atrás de este tubo para no moverlo aquí como pueden ver tuve que sacar esta pequeña vuelta a este pilar con lo que estos cuatro codos y aquí volví a ranurar atrás de esta tubería toda esta tubería se va a cubrir con mezcla con un chaflán aquí volvemos al mismo punto donde muchas personas buscan economía y volví a colocar pvc aquí me encuentro en la entrada de una de un pequeño una bodega un almacén y aquí tuve que ranurar y para bajar la tubería coloque dos codos de 45 grados también de media pulgada de pvc y aquí hice la adaptación con un conector macho sobre un codo pipa de cobre de media pulgada desde aquí y empieza lo que es la alimentación hacia la bomba que les mostré en un vídeo anterior porque coloque una llave una toma para llenar cubetas para colocar alguna manguera y aquí donde llegamos a la bomba ya les mostré en otro vídeo les quise mostrar este vídeo porque muchas personas me siguen preguntando por qué no coloque alguna válvula check y en este tipo de instalación no se necesita válvula check no en todos los casos se se tienen que conectar ese tipo de válvulas aquí como les mostré estoy alimentando el tinaco solamente y el tinaco es el que va a alimentar dos baños esa alimentación y descarga aquí solamente que ya las personas que están en trabajo de albañilería ya ya rezanaron la tubería por aquí por esta línea hasta donde tengo esta llave de paso por aquí viene la alimentación del tinaco repito nuevamente es por eso que aquí no se ocupan válvulas check aquí me encuentro en la otra parte de esta construcción en el otro lugar donde aquí está la alimentación aquí viene desde arriba pero no se alcanza a ver como les digo porque yo ocultar una tubería no pude no pude grabar a tiempo pero aquí está la alimentación hacia el otro baño y aquí es donde voy a conectar un boiler más adelante y aquí con esta línea voy a alimentar el boiler con agua fría y aquí es donde voy a alimentar con agua caliente hacia las líneas de los dos baños ahora les voy a mostrar las divisiones que hice arriba en la descarga del tinaco esta línea como mostré en el vídeo anterior es la que está alimentando la bomba hacia el tinaco es tubería de media pulgada y va directo hasta donde está el el filtro y ya alimenta el tinaco y aquí podemos ver el multi conector y aquí puse la reducción hice un corte y estoy aprovechando tres cuartos con tubería de cobre y ya es la descarga y aquí es donde coloque la T la T es la que va a alimentar el primer baño y sigue la tubería de tres cuartos y allá a lo lejos es donde se ve que alimenta el segundo baño la línea que se ve a la izquierda es la que va a alimentar este baño que está abajo de mí con agua caliente aquí nada más falta unir un poco las tuberías para que queden paralelas toda la instalación toda la instalación la hice con tubería de cobre nada más la alimentación el dueño ya quiso que utilizara PVC es cuestión de de criterios él eligió eso y más que nada al final de cuentas a punto de finalizar la obra pues tratando de economizar algo pero en lo personal pues hubiera terminado toda la instalación con tubería de cobre la descarga la alimentación hacia los dos baños utilice tubería de tres cuartos hasta llegar a la llave de paso de los dos baños ahí coloque reducciones de cobre de tres cuartos a media así es como queda esta instalación a grandes rasgos espero en un futuro tratar de mostrarles la tubería en general antes de que resanen de que los maestros albañiles hagan su trabajo para que visualicen de mejor forma quise compartir este nuevo video con todos ustedes esperando y les sea útil los saluda de nuevo su amigo Antonio González saludos ¡Gracias!